Así es, y en información generada en nuestros titulares, más de 25.8 millones de dólares gastaron los partidos políticos en esta campaña presidencial. Así lo refleja el último monitoreo realizado por Acción Ciudadana. Guadalupe Bonilla nos informa más. La campaña comenzó insinuando que en esta ocasión sería diferente y que buena parte de ella se haría en las redes sociales. O sea, no fue necesariamente una campaña en redes sociales, sino que estamos hablando de que se mantiene esa lógica, incluso por el caso de Nayib Bukele, de utilizar los medios tradicionales. O sea, se utilizó la radio, se utilizó la televisión. El monitoreo de Acción Ciudadana confirma que todos los candidatos siguieron apostándole a los medios tradicionales para hacer llegar sus mensajes. Ahí habría que poner en duda el que se haya migrado a una campaña diferente a la que hemos observado, o sea, utilizando televisión y radio. Al hablar de los conceptos utilizados por los aspirantes a la presidencia, dejan deuda, pues no profundizaron en problemas de la gente. Ahí no vimos que el tema de delincuencia, el tema económico, fueran los conceptos fuertes de la campaña, sino que estuvimos viendo más una campaña centrada en candidatos, despertar el tema emotivo y no hablar de los problemas del país. Por cierto, fue evidente la distancia que decidieron tomar las fórmulas de los partidos que los promovieron. A los candidatos de los partidos principales, bueno, incluso de Bukele se les ha cuestionado la marca partidaria. O sea, digamos el tema de Gana, que se le ha mencionado en muchas cosas irregulares, arena con el tema de su gobierno y la corrupción que se ha señalado. Acción Ciudadana dice que entre octubre y enero se gastaron más de 25.8 millones de dólares. El que más invirtió en los medios tradicionales fue Nayib Bukele. Hemos detectado que el candidato que mayor gastó en los cuatro mesas fue Nayib Bukele con un total de 9.4 millones de dólares, seguido de Carlos Calleja con 8.4 millones de dólares y Hugo Martínez con 7.6 millones de dólares. Y el gasto es más, pues en este informe no están considerados los anuncios de los últimos tres días de campaña ni otras actividades que hicieron los candidatos en el territorio. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.